Las condiciones climatológicas impidieron que visitantes a Civil Chaltún disfrutaran del equinoccio que marca el inicio de la primavera. Pues no, queda en deuda, ¿no? Cosas de la vida, cosas del universo y venimos a disfrutar, venimos a ver nuestras ruinas y esperemos que dentro del próximo equinoccio lo podamos ver, ¿no? Siempre estamos acá disfrutando. Para muchos era la primera ocasión que acudían a presenciar el espectáculo, pero a pesar de que el dios Kim no se dejó ver en todo su esplendor, estos no perdieron la oportunidad de conocer la zona. Visitando es la primera vez, vamos, aquí vivimos y es el primer año que queremos disfrutar de estas bellezas naturales. Un poquito no nos favorecieron, pero sin embargo aquí estamos. ¿Con la familia? Con la familia, sí. Sí, definitivamente un buen momento para disfrutar y el inicio de la primavera. Así es, en que sí un momento, pero se logró ver algo. Y los asistentes aseguraron que a pesar de estas condiciones climatológicas, la energía que se siente en este lugar es especial con el inicio de la primavera. Este ejercicio que hice son los ejercicios de la salud, manejo de energía, pero empecé a hacerlos y me di cuenta que es un lugar totalmente cargado de energía. Porque, bueno, yo los hago, si no diario, cada tercer día y no es la misma energía. Aquí hay una energía muy especial que se percibe en las manos, en el manejo. Como cada año, miles de visitantes se dieron cita en la zona arqueológica de Civil Chaltún para ser testigos del equinoccio de primavera. Sin embargo, las condiciones climatológicas impidieron que el astro rey se hiciera presente e iluminar el Templo de las Siete Muñecas.